Para que empiecen a tomarse a partir de los 21, no a los 18, ¿cree que eso es bueno para evitar esto en los jóvenes? Pues yo creo que estaría bien a los 21 porque ya está uno, no tiene toda la experiencia pero ya está uno más razonable, porque de 18 pues como que todavía tienen la mentalidad de menores aún. ¿Esperan que la edad para empezar a tomarse a partir de los 21? Ah, la verdad no me gusta opinar sobre esos temas. Pero ¿cree que es bueno que en lugar de a los 18 por este tema de los jóvenes sea hasta los 21? No, no sabría decirlo. Sí, porque si no, pues en un futuro nuestros jóvenes se van a perder, entonces pues mejor a una edad más o menos que tengan madurez, ¿no? Porque por no tener madurez pues caen en vicios, en tantas cosas. Y yo estoy de acuerdo que pues sea una, hasta los 21. Creo que estoy en contra porque la nueva ley debería ser de los 18 años, ¿no? Cuando ya tenemos derecho a votar, a sacar nuestra credencial, esos ya son nuestros derechos. Los jóvenes empiecen a tomar a partir de los 21, no a los 18 años. No, pues yo para mí pienso que mejor a los 21, porque a los 18 todavía están muy chicos. Sí, esta ley pretende, bueno, que empiecen a tomar a partir de los 21 porque ya son maduros. Sí, ya saben lo que hacen, sí, pero más chiquitos no. Sí, ya saben lo que hacen, sí, ya saben lo que hacen.